En Pedro Muñoz FM cuidamos de ti, consejos de nutrición para tu bienestar con Sara Ayuste Izquierdo. Buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que ya hayamos vuelto todos y todas un poquito a la normalidad, a nuestras rutinas de buenas comidas, de buena alimentación y hayamos dejado un poquito atrás esas torrijas y todos esos excesos de la Semana Santa que quedan ya ahí, en el pasado. En este post me voy a centrar en una patología en concreto, que en la mayoría de los casos no se conoce qué tipo de alimentación llevar a cabo cuando se padece y es la enfermedad renal. Como pasa con otras muchas enfermedades, no se le da la importancia que tiene a la alimentación, pero esta puede ser parte del tratamiento. Para que entendáis lo importante que es la alimentación, os explico primero que los riñones son los encargados de eliminar las sustancias de desecho de la sangre y de regular los líquidos que hay en nuestro organismo. En la enfermedad renal, cuando hay una enfermedad renal grave, los riñones lo que hacen es que dejan de funcionar con normalidad, por lo que debemos controlar muchísimo la ingestión de líquidos y de algunos alimentos. Por lo tanto, modificar la alimentación no solo va a ser una recomendación saludable, sino que junto con los medicamentos y la diálisis, pues sería parte fundamental del tratamiento. La alimentación es vital para la evolución de la enfermedad y para prevenir la aparición de otras enfermedades asociadas como pueden ser la obesidad, la diabetes o la hipertensión. La dieta de las personas con insuficiencia renal debe ser, ante todo, variada, que incluye alimentos de distintas clases con el fin de obtener todos los nutrientes necesarios para evitar la monotonía y el aburrimiento a la hora de comer, como en cualquier otro caso. Debe ser también equilibrada, es decir, que aporte las suficientes proteínas, hidratos de carbono y de grasas, adecuada en energía, esto quiere decir que sea suficiente para cubrir nuestras necesidades, según nuestro peso, nuestra edad, el sexo y la actividad física que tengamos. Debe ser también ordenada, es decir, que está recomendado hacer 4 o 5 comidas al día sin saltarse ninguna comida y no picando entre horas, no debemos estar tampoco muchas horas sin comer. Debe ser adaptada a cada persona, según su valoración nutricional, el tipo de enfermedad renal de base y en la fase en la que se encuentre, si estamos en prediálisis, en hemodiálisis o en diálisis peritoneal o trasplante renal, que también puede ser. Y por último debe ser completa. Si hace falta un soporte nutricional, pues se tiene que hacer. En cada caso, pues el médico indicará si necesitamos tomar algún tipo de suplemento, como algún batido o algún medicamento. A la hora de la comida y de cocinar, hay que tener en cuenta unos consejos de cocina que nos permitirán comer muy parecido a como lo estábamos haciendo antes e incluso junto al resto de la familia, ¿de acuerdo? Estas técnicas consisten en remojo y en doble cocción, ¿vale? Al cocinar. ¿Qué quiere decir esto? Pues os explico. Las hortalizas, las verduras, las legumbres tienen un alto contenido en potasio y este potasio pues no es recomendable en este tipo de enfermedad. Al hacer estas técnicas lo que conseguimos es que el potasio pase al agua y con esto conseguimos que reduzcamos el contenido casi a la mitad. Estas técnicas son la técnica de remojo que consiste en pelar y cortar unos trocitos pequeños y finos los alimentos que lo permitan, ¿vale? Y dejarlos en remojo en abundante agua durante unas 12-24 horas. Y cambiar el agua todas las veces que sea posible. Y seguiríamos con la doble cocción, que consiste en tirar el agua del remojo y poner a cocer el alimento en abundante agua. Cuando rompa el agua a hervir, pues hay que tirar ese agua y volvemos a hacer el mismo paso. Volvemos a añadir agua, dejamos que hierva y terminamos de cocer el alimento mediante una ebullición prolongada, ¿vale? Ese caldo que se hace en la cocción no se debe consumir, ¿vale? Porque está todo el potasio o por lo menos la mitad del potasio. Otra de las recomendaciones es utilizar verduras congeladas porque tienen menos potasio que la verdura fresca, ¿vale? También se puede congelar en casa, pero se recomienda cortarla y escaldarla un poquito en agua hirviendo unos minutillos, ¿vale? Antes de introducirla al congelador. Aún así, se recomienda hacer una doble cocción aunque esté esta verdura congelada, ¿de acuerdo? También es importante que si utilizamos vegetales en lata o en frasco se pongan en remojo unas orillas antes de consumirlos, ¿vale? Es decir, cogemos la lata o el frasco, se escurren y se ponen en remojo, pues eso, dos horas más o menos. Y por último, es importante que si se toman frutas se cocinen o se consuman en conserva, ¿vale? Porque reducen su contenido en potasio. Eso sí, aunque estén en lata o por ejemplo si son en almíbar hay que tomarlas sin su jugo, ¿vale? Se puede tomar la fruta hervida, en almíbar sin jugo, como acabo de comentar, en confituras, en mermeladas o en compotas, ¿vale? Y esto en cuanto a comida, pero ¿y la bebida? Como hay que limitar el consumo de líquidos, pues hay que seguir unas recomendaciones también para disminuir la sensación de sed, ¿vale? Y os aconsejo, pues, reducir todo lo posible el consumo de sal y de alimentos salados, es muy importante. Utilizar trucos que disminuyan la cantidad de agua propia de los alimentos, como por ejemplo tostar el pan o saltear en la sartén ya las verduras hervidas. Tomar también un par de rodajitas de limón al día para estimular la salivación y también tomar algún chicle sin azúcar. Es importante también beber té frío o limonada en vez de refrescos, ¿vale? En sustitución. Y mantenernos activos, sobre todo, pues para no pensar en la sed. El realizar también ejercicio físico moderado, pues está muy recomendado. Practicar ejercicio con frecuencia, pues sabemos todos que ayuda a aumentar la calidad de vida, mejorar la circulación, el estado físico en general y también el autoestima, que es muy importante, ¿vale? A nivel psicológico, pues el ejercicio ayuda muchísimo. Eso sí, este ejercicio debe estar adaptado a la edad, a la condición física de cada persona y al nivel, a la fase de la enfermedad en la que se esté. Es recomendable desde caminar, que se puede realizar en cualquier momento del día, hasta otro tipo de deportes como natación, montar en bici, una gimnasia suave, ¿vale? Cualquier actividad que nos motive y que no nos suponga un esfuerzo demasiado, demasiado importante. Ya que no se debe, pues eso, realizar deportes que requieran mucha fuerza muscular, mucha intensidad, ¿vale? Porque puede aumentar la presión arterial y no es muy recomendable. Y aparte de estos consejos de cocinado, pues también hay que conocer que hay nutrientes a los que debemos prestar una especial atención, como pueden ser las proteínas, ¿vale? Porque al ingerir proteínas sometemos al riñón a un excesivo trabajo, pero estas también pues son necesarias para estar bien nutridos. Entonces hay que tomarlas, pero hay que controlarlas muy bien. También hay que reducir el contenido en fósforo, porque, bueno, un nivel alto en sangre a largo plazo pues afecta de forma importante a los huesos. También es importante asegurar el consumo de calcio y vitamina D, puesto que son indispensables pues para proteger nuestros huesos. Y bueno, como he comentado antes, la reducción de potasio pues es fundamental también, que están en todas las verduras, en las legumbres y en frutas. Y bueno, pues sobre todo también controlar el aporte de sodio, la sal, ¿vale? Y los líquidos, como hemos comentado también anteriormente. El sodio lo que hace es que favorece la retención de líquidos que el riñón no puede eliminar. ¿De acuerdo? Bueno, y una vez dicho todo esto, quiero hacer un pequeño resumen de todos los alimentos que se deben evitar en la enfermedad renal. Y comenzamos con el grupo de las patatas, los cereales y las legumbres. En este grupo debemos evitar sobre todo patatas fritas de bolsa, los aperitivos estos salados tipo gusanitos o ganchitos, ¿vale? Galletitas saladas también, la pastelería, todo el tema de la pastelería y la bollería industrial, alimentos integrales aunque son saludables, pero en este caso, para este tipo de enfermedad no son convenientes. Entonces también hay que evitarlos, ¿de acuerdo? Los cereales de desayuno también en general, la avena en copos y el muesli. En el caso de las verduras hay que evitar comer o tomar solo ocasionalmente o en cantidades pequeñitas la celga, la calabaza, el brócoli, la espinaca, las coles de bruselas también, el cardo, ¿vale? Y las conservas vegetales. El tema de las conservas, como he comentado anteriormente, lo que hay que hacer es escurrirlas bien y volver a lavarlas, ¿de acuerdo? También es importante que evitemos el tema de los encurtidos porque su contenido en sal es muy alto, como los pepinillos, las aceitunas, las berenjenas, ¿vale? También en el grupo de las frutas hay algunas que hay que evitar comerlas, sobre todo las que vienen desecadas, como los rátiles, los higos secos, los orejones, ¿vale? Los frutos secos también hay que evitarlos, tipo piñones, almendras, pistachos, avellanas, el melón o la uva negra y las grosellas también entran dentro de estos alimentos que hay que dejar un poquito de lado. Y sobre todo los concentrados de tomate y de melocotón, los zumos, ¿vale? Evitarlos. En el grupo de carnes, pescados y huevos evitaremos carnes muy grasas, embutidos grasos, vísceras, todo tipo de patés también, pescados ahumados como el salmón, salazones, pescados de lata y concentrados de carne y pescados en cubito. Pasamos al grupo de la leche y los derivados lácteos y aquí lo que hay que evitar serían los quesos más grasos y más salados, tipo quesos de untar, cremosos, los quesos semicurados y curados. También evitar los batidos de chocolate, los yogures con trocitos de fresa y leches enriquecidas y también los flanes estos de huevo y postres lácteos en general. En el grupo de azúcares y dulces, bueno, pues volvemos a meter el tema de las bollerías, todos los pastelitos, bollos y dulces, ¿vale? Evitarlos. Chocolates y cacaos también. El azúcar moreno también, aunque sea moreno y creamos que es más saludable, pero en este caso, pues no nos ayuda. Las salsas comerciales tipo ketchup también hay que evitarlas. Y pasamos al grupo de los aceites y de las grasas, que aquí pues entrarían otro tipo de salsas y mayonesas comerciales, las mantecas y el tocino de cerdo y aunque sean también, repito, productos saludables, los frutos secos, pues habría que evitarlos o consumirlos de manera muy, muy, muy ocasional. Y por último, pasamos al grupo de el agua y los líquidos. Y bueno, aquí no hace falta casi ni decirlo, bebidas alcohólicas ni pensarlo, ¿de acuerdo? Tampoco bebidas para deportistas o cafés muy fuertes y cafés soluble incluso aunque sea descafinado. Bebidas refrescantes también con azúcar, hay que dejarlo de lado. Y todas las bebidas de cola, ¿no? ¿Me entendéis? También, importante, estos preparadores deshidratados tipo caldos o de sopas comerciales, hay que evitarlos al máximo posible. Todo esto son recomendaciones generales y habría que estudiar cada caso en concreto, ¿vale? Ya que hay personas que cursan con varias patologías a la vez y hay veces que lo que es bueno para una cosa, pues es malo para otra. Por lo tanto, como digo siempre, si necesitáis ayuda, pedirla, ¿vale? Siempre a un profesional titulado. Bueno, muchas gracias a todos los que un día más estáis ahí escuchándome y si tenéis alguna duda, queréis que hable de algún tema en concreto como el de hoy, hacérnoslo saber y nada, que paséis un estupendo día y hasta la próxima. ¡Gracias!